¡Suscríbete! 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 ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos ganando! Paquete de ayuda aliado en camino. ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Poneos las pilas! ¡Vale! ¡Poneos! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡Veo movimiento! ¡No, ah! ¡No! ¡Cambio el cargador! ¡Me han dado! ¿A dónde? ¿Dónde? Una vaca ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Granada! Enemigo en el patio Enemigo en la cafetería Enemigo en el patio ¡Vamos! Torreta Sentinela Enemiga activa Puerta a la izquierda ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Poneos las filas! ¡Contacto! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Venga ya! Enemigo en la tienda de Alcumbran Enemigo en la zona de obra 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 Enemigo en la zona de obra